Volkswagen no solamente, acuérdense de esto, no solamente Volkswagen va a hacer esto con la Amaro, sino que va a sacar una nueva red de modelos que van a ser producidos por Saeed Motors, o ya vendidos en China por Saeed Motors, pero van a poner el loguito alemán al frente, a ver, a ver, boom, como hace el Revolve actualmente, algo anda mal. Volkswagen, o sea, que marcas como Volkswagen se tenga que hoy en día realmente bajar los pantalones y decir, ¿saben qué? Ya no puedo más, porque hay que decir, cualquier persona que conoce mucho dentro, le gusta mucho el tema de automóviles, sabe que Volkswagen es la marca, o sea, es como Ford, digamos, a nivel de historia y a nivel de toda la industria de automóviles, que se tenga que bajar así y Ford, tampoco va por el camino, o sea, va a formar derechito por ahí. Que te doy el dato ahí, amigo, porque recién, hace poco, hace dos días nada más, Volkswagen ya anunció una alianza con Saeed Motors, pero esta alianza esta vez se va a dar ya directamente para el mercado, ya el mercado latino, el mercado ya, el resto de mercados a nivel mundial, porque antes recordemos que ya Volkswagen ya tiene una alianza con Saeed Motors exclusivamente para China desde 1984, por eso si ustedes recuerdan, al menos en China, una de las marcas más vendidas en fuera, o sea, que no es China, al menos en el territorio gigante. Es Volkswagen, es Volkswagen, a los chinos les encanta Volkswagen, ¿no es cierto? Y esta alianza hizo que se haga un poco más, más fáciles de adquirir, digamos, más económicos, al menos en ese país. Desde el siguiente año se va a llamar, de hecho, el proyecto Patagonia, ya está, ya está en marcha, y van a hacer la nueva, van a empezar con la nueva Amarok, se va a fabricar bajo la Maxus T90, algo muy similar que hizo Chevrolet con la S10 en México, e inclusive en el reporte se marca claramente que Volkswagen únicamente va a cambiar el diseño exterior levemente y va a mantener todos los componentes eléctricos y mecánicos de la Maxus T90, o sea, increíble, pero ya hoy en día, Volkswagen no solamente, acuérdense de esto, no solamente Volkswagen va a hacer esto con la Amarok, sino que va a sacar una nueva red de modelos que van a ser producidos por Saeed Motors, o ya vendidos en China por Saeed Motors, a ver, a ver, a ver, pero van a poner el loguito alemán al freno, a ver, a ver, boom, como hace Chevrolet actualmente, algo anda mal, a ver, a ver, para que la gente también lo entienda, clarito, vamos despacito, quiere decir que Volkswagen va a empezar a fabricar los vehículos con colaboración directa de Saeed Motors, correcto, y ni siquiera va a vender Saeed Motors, recuerda que si tú me dices que es la Maxus, y tiene una colaboración también por ahí con Bao Jun, porque reclada que el Bao Jun también es con Wuling, con Wuling y con DMC, exactamente, a ese punto yo iba, esto quiere decir que los mismos que fabrican MG, Bao Jun, Chevrolet, van a terminar también fabricando los vehículos a Volkswagen, o me equivoco, eso está pasando, o me equivoco. Y lo más triste es que, por ejemplo, a ver, una cosa es que puedan decir, no sé, por ejemplo, hay el caso de Kia que mandan a producir en la I, ya no es cierto, y que el modelo se produce exclusivamente para la marca, correcto, o en el caso de Soluto, exclusivamente para la marca. En este caso de Volkswagen es un poco más preocupante, porque ya está haciendo lo que hace Chevrolet, que ya es venderte directamente un modelo, producido por Saeed Motors, que se vende ya bajo otras marcas, bajo Bao Jun, bajo Wuling, ¿no es cierto?, bajo otras marcas, como tal, y lo van a destinar para Volkswagen también. Ok, entonces ahí ya preocupa un poquito porque, ¿a dónde estamos llegando ya? O sea, estamos llegando al punto en el que te están vendiendo, o sea, un producto, un vaso, pero nada más de estar cambiando el logo, pero es el mismo vaso, con los mismos estándares de calidad, con los mismos materiales, y con la misma ingeniería de fabricación, o con la misma obsolescencia programada, y con la misma obsolescencia programada, y lastimosamente ahí te doy el dato, amigo, porque aparte, este proyecto, esta alianza, se va a dar exclusivamente para mercados sudamericanos, y al menos van a empezar con Sudamérica, o con Latinoamérica, entonces esto preocupa mucho, porque siempre nos tiran a nosotros la prueba. Gracias por quedarte hasta el final de este video, y no te olvides que toda la información de este video, la tienes muy completa, y a detalle, en www.fayas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales, estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también, si te gusta el tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita, y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes, y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Ruález, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. 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 Gracias.